De Luis Carlos Barragán, Éxodo X Las personas comenzaron a notar los rasgos de la transformación en mí. Era obvio por cómo me trataban, por cómo me miraban. Cuando la gente cambia, todo alrededor cambia. La vida deja de ser la misma. En las noches me quejaba durante horas por el ardor de las vértebras reacomodándose. Los muslos extendiéndose más de lo imaginado. Hasta podía escuchar cómo el cartílago y los tendones estaban a punto de rasgarse. Se me habían caído todos los dientes y me habían salido unos nuevos, abriéndose paso dolorosamente por las encías inflamadas. Estaba creciendo. La mayor parte de mi vida había medido 1.72, pero en los tres días de mi transformación ya había alcanzado 1.94. La cama ya no era suficiente para mi tamaño y tampoco me servía la ropa. Durante los ataques, mi perro me miraba con compasión, lamiéndome una mano. No podía dormir. Me sostenía del marco de la pared. Vomitaba cada cuatro horas. Es lo normal. Mierda, lo normal. Wikipedia decía que con un par de ibuprofenos o panadol extra sería suficiente. Un foro de Yahoo sugería emborracharse con vodka para dormir profundamente. Los casos más severos eran de un gore mórbido y me aliviaba saber que, al menos, no me estaba convirtiendo en una ballena, como le había pasado a Mr. Sung Yank, quien documentaba en su blog toda su metamorfosis. Yank contaba que había tenido que vender la mitad de lo que tenía en su casa para comprar un pasaje a la costa china y caminar lentamente hacia las olas mientras su piel se expandía y se endurecía, adquiriendo el color grisáceo de las ballenas. Eso, mientras sus pies todavía funcionaban, antes de que crecieran y se convirtieran en poderosas aletas. Había llamado por última vez a sus hijos, Miu y Lao, para desearles feliz Navidad. Su nariz se había desplazado hacia la coronilla del traneo. Su enorme jeta era imposible de sostener. Su amor por los mariscos había vaciado trece puestos de pescado y camarones a lo largo de la carretera desde casa y el resultado final se pudo ver durante una puesta de sol en la costa de Guangzhou. La gente se quedó mirándole porque, al final, los cambios se aceleraron y cuando el señor Yank se sumergió y después volvió a emerger, se había convertido en una hermosa ballena azul que daba un salto en el océano Pacífico, salpicando alegría con su gigantesca cola. Por supuesto, el resto del episodio lo había escrito a uno de sus hijos e incluía fotos y un poema chino antiguo sobre ballenas que es demasiado cursi para reproducirlo acá. En comparación, mi caso era suave, indoloro y soportable. Mi objetivo era humano y mi nueva identidad solo tenía lo que la mayoría de transformaciones, un cambio de raza, pan comido. El diario de investigación científica Pekín Online publicó, un año después de la primera temporada de cambios, un artículo que rebatía lo que sabíamos de la transformación. Los seres en los que nos convertíamos no eran nuevas configuraciones de seres vivos, más bien éramos reemplazos de otros seres que ya se habían convertido en otro, como una ruleta en la que todos nos vamos moviendo una casilla. En el resumen, en algún lugar del océano, una ballena había comenzado el horripilante proceso de convertirse en alguna otra cosa y alguien nuevo sería el reemplazo para Sun Yeng. Me aliviaba saber que en algún lugar del mundo había una casa o un armario con todo lo que le quedaba bien a mi nuevo cuerpo, zapatos de la talla adecuada, una vida, un amor y una familia a mi medida. Por eso, fui al hospital de San Antonio para hacerme un test gratuito de T1. En la sala de espera, un niño parecía estar convirtiéndose en un anciano y una señora estaba cubierta de vello. Llené el formulario y necesito una fotocopia de su identificación al 150. Me quedé sentado repasando mis nuevos dientes con la lengua hasta que llegó mi turno. Me tomaron una muestra de sangre y en un segundo la maquinita del servicio de salud arrojó un bip e imprimió un informe. La señorita que me atendió lo leyó con la bosqueda de quien ha estado haciendo este trabajo por años y que nada le sorprende. —Felicitaciones. Ahora se llama Dennis y vive en Chocó, Colombia. —Siguiente. —¿Columbia? ¿El Estado? —Colombia. ¿El País? —Siguiente. El informe sería mi identificación provisional. Me fui caminando mientras lo miraba, sin poder entender muy bien qué significaba eso. Me rasqué mi nuevo cabello duro, me miré en los vidrios de los carros, sonriendo una sonrisa blanca y bella, y sin entender muy bien qué hacía en San Antonio, Texas. Mamá me examinó de cerca cuando la piel comenzó a cambiar. Me había acariciado la espalda cuando las contracciones abdominales y los músculos del cuello se anudaban sin tregua, y cuando mis ojos azules se oscurecieron frente a ella, tiñéndose por una especie de gelatina oscura llena de partículas. Casi se muere del susto. La mancha que había comenzado en mi espalda creció hasta cubrir la totalidad de mi cuerpo, y mi cabello rubio se achicharró en unas horas. Nadie en la familia quería hablar de eso, como ese cuento del rey que anda con un traje tan fino que es invisible y no se atreven a decir que el rey está desnudo. A la cena, después de una breve e incómoda oración a un dios blanco, todos permanecimos en silencio. Sólo Tomás, mi primo, aventurón. —¿Estás emocionado, Patrick? ¿Quieres ir a tu nuevo hogar? —¿Me estaba echando? Sonreí incómodamente. Ya no pertenecía a la familia. No era ni blanco, ni protestante, ni tejano. El inglés comenzaba a trabarse en mi boca cuando hablaba. Olvidaba detalles minúsculos, y a veces se me escapaban palabras en otro idioma. Me busqué en Facebook y me encontré. Dennis Contreras Isaacs. Estaba mi rostro sonriendo en un lugar que no había visto nunca, pero que por alguna razón se sentía familiar. Intenté hablar conmigo mismo, pero al parecer el Dennis original ya se había ido, probablemente convertido en alguien más. Me hice amigo de los amigos de Dennis en Facebook. Buscaba caras familiares, caras que me dijeran algo. Dos o tres respondieron. Alguien decía ser su hermana, alguien decía ser su mejor amigo. Todos me preguntaron que yo quién era. Les conté. Les dije que desde hacía una semana había estado convirtiéndome en él. Se tardaron en responder mis mensajes, pero finalmente la hermana me contó en un inglés roto, mezclado con español. Dennis había comenzado a sufrir los cambios de la transformación hacía unas semanas y había desaparecido antes de que pudieran saber exactamente en qué se iba a transformar. Usé mis últimos ahorros para comprar un pasaje a Colombia. Estaba ansioso. Adiós, mamá. Se veía preocupada, alisándose las arrugas del cuello y sudando. Adiós, primos. Con una incómoda reverencia, mientras Mattis masticaba en chicle, tiraron mentalmente a la basura nuestros recuerdos juntos jugando videojuegos hasta medianoche. Adiós, Texas. Se olvidaron de mí. Hicieron una bomba de chicle que estalló en sus narices y se olvidaron de mí. Dejé una larga carta encima de mi cama para que el siguiente Patrick no se sintiera tan perdido. Apreté mi maleta entre los brazos. Me quité los zapatos para pasar por el detector de metales. Me senté en mi silla del avión. Estaba sudando. La transformación estaba completa, pero no sabía nada de mí mismo. Solo estaba seguro de que me llamaba Dennis y que era de Chocó, Colombia, que es una región de la que no tenía idea antes. Mientras el avión despegaba, me dio una bendición casi sin darme cuenta. Me alejaba de ellos y me acercaba a mi verdadero hogar. ¡Din-dun! Señores pasajeros, esta mañana me desperté convertido en piloto de avión. Ajusté sus cinturones. Antes del despegue me paré de mi asiento. Me di la vuelta y vi a todos los pasajeros escudriñando sus recibos buscando algo conocido. La señora al lado era una mujer blanca que me miró con desprecio. Tal vez era una de esas mujeres que prefieren cambiarse de asiento cuando un hombre negro se sienta junto a ellas. Pero finalmente optó por quedarse. Vi una película en español, pero no entendí nada, así que me quedé dormido soñando con la playa de Nuki. Cuando me desperté, antes de aterrizar, la señora a mi lado estaba sollozando. ¿Está bien? Discúlpeme, es que no estoy acostumbrada a este cuerpo. Me he convertido en algo horrible. Tengo unos pensamientos desastrosos. ¿A qué se refiere? Me han comenzado a llegar pensamientos. ¿Ve a esa chica de allá? Es musulmana y siento odio. Quiero que se aleje de mi país. Es un odio visceral. Lo siento mucho. Antes de convertirme en esto, yo era musulmana. Vivía en Chicago. Y ahora cuando te miro, pienso cosas como, maldito negro, ojalá se pudra. ¡Qué vergüenza! Quiero que esto se detenga. Quiero que esto pare. No quiero ser esta mujer. Hasta he sentido el impulso de comprar algo en televentas. El llanto de la mujer se hizo más fuerte y espeluznante. Con la transformación se había convertido en una gringa horrible de ojos azules de las que se ponen maquillaje los domingos, embutida en una camiseta de flores y sudadera rosada, salida de algún lugar de The Bible Belt. Se odiaba. Odiaba su piel blanca, pálida. Solo hay una forma de abortar la transformación. Un compuesto químico que detiene la producción de transformina, que además obstaculiza la recepción de información telepática y detiene la pigmentación de la piel. Dicen que los no transformados, los infelices que consiguen ese compuesto químico y detienen el proceso por completo, viven a lo salvaje en cuevas. Son fugitivos, sin identificaciones válidas. Son penosos procesos legales contra identidades que se nigan a cambiar, a olvidarse de sus riquezas y de sus seres queridos. Viven en la carretera comiendo enlatado y cazando zarigüeyes. La señora habló de ese compuesto químico, anamorfina. Ahora mismo quería una dosis que revertiera los cambios. Pero es ilegal en 40 estados. So pena de muerte en los otros 10. ¿Y los traficantes de anamorfina? Los criminales más buscados, mafias enteras en la producción, transporte y comercialización de dosis personales que no dejan de ser quienes queremos ser. No sería extraño verlos esposados en las noticias ocultando sus rostros. ¿Por qué alguien querría meterse en problemas así? Como decía Bob Marley, mejor acepta tu transformación sin tanta preocupación y vive en comunión con ya. Aterrizamos en Bogotá, Colombia. Estaba solo en el aeropuerto. Nadie me había venido a recoger. Pasaporte estampado, formulario de migración llenado con un bolígrafo prestado. Bienvenido a casa. El recibo decía que ahora yo era colombiano. Estaba aprendiendo los números y las palabras introductorias en español. Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Patrick. Dennis. Mi nombre es Dennis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. El aeropuerto estaba lleno de minas antipersona, de gente perdida arrastrando de un lado al otro sus maletas de rodachines, buscándose una vez más, como si fueran perros cuyas identidades, lanzadas como huesos, los dirigían constantemente a nuevos lugares. Muchos usaban las cámaras de sus celulares como espejos, mirándose con incredulidad, por arrugas que no querían, por pestañas demasiado largas, por una voz chirriante o demasiado profunda. Mujeres que se convirtieron en hombres sienten la necesidad de cortarse el cabello, y hombres que se convirtieron en mujeres lloran en los baños públicos. Las expresiones masculinas salen entrecortadas, la forma como abren las piernas en las sillas de las salas de espera es desnaturalizada por faldas ajustadas. Otros creen natural aplicarse maquillaje y usar tacones, pero con barba y sin depilación. Roles de género entumecidos buscan sobrevivir perpetuando convenciones inútiles. Al fin y al cabo, nunca conocimos otra forma de ser hombre o mujer. Tomé un transmilenio, caminé a la terminal de buses y compré un boleto para Quibdó. Pusieron ballenatos durante todo el viaje, incluso cuando la gente intentaba dormir. Nada me era familiar. Quise dormir las doce horas del viaje, nos despertaron para probar bocado en la carretera y comimos en silencio. En ese bus había más negros como yo que antes habían sido ballenas, perros, gringos, chinos, musulmanes, empresarios famosos, jugadores de fútbol españoles, cazadores de pieles en Kenia, traficantes de armas, niños pequeños o elefantes. Mi casa estaba muy cerca del malecón. Era un día húmedo, con un cielo oscuro y basura en el suelo. Caminé hipnotizado por los colores de las frutas en el mercado que se había instalado al lado del río, y tuve que navegar entre la multitud de domingo buscando la dirección. Mi apartamento quedaba en el segundo piso de una tienda de barrotes. Era fea, con manchas de humedad y afiches rasgados de candidatos a la alcaldía, y tenía un tercer piso sin acabar lleno de ropa colgada. La puerta quedaba al lado de la tienda. ¡Ding-dong! Nadie respondió. ¡Qué horror dejar mi casa en los suburbios de San Antonio por esta horrible calle sucia con los cables enredados en el cielo! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Denis, mi amor! Una señora gritó desde el negocio. ¡Sí! Dije titubeando. Mi acento gringo quería salir, ciseando y delatándome. Entré la tienda a ver qué me quería decir. ¡Mi hijo! Su mamá y su hermana se fueron, pero me dejaron la llave. ¡Mire! Supuse que esa mujer era conocida de Dennis y su familia, así que sonreí. Abrí la puerta. Subí las escaleras con mi única maleta y no sentí nada. Esperaba sentir un aire de telepática tranquilidad, de estar en casa. Pero solo sentí ese silencio ante una sala apenas familiar, unos cuadros con paisajes remotamente conocidos. Busqué instintivamente las cartas que las familias suelen dejar para ayudar a recordar a los nuevos huéspedes. Había dos en el comedor con una larga serie de instrucciones. Formas de abrir el gas de la estufa. Formas de abrir el gas de la estufa. Indicaciones de dónde se apaga la luz. Los nombres de los vecinos. La maña del calentador de agua que toca darle un golpe por debajo y esperar quince segundos antes de prender la llama. ¿Dónde está el contador eléctrico para cuando pase el muchacho de la compañía de electricidad? ¿Dónde están la pizzería y los restaurantes de almuerzos corrientes más cercanos? ¿Quiénes limpian qué, los días de limpieza? ¿Y dónde dejar la ropa sucia? En cada cuarto había otra carta. Me eché sobre mi cama y leí tres páginas de la carta de Dennis antes de quedarme dormido. El día siguiente lo ocupé en explorar todos los detalles del cuarto. Dennis había dejado su billetera con su carnet del fútbol y el de la universidad. Toda su ropa calzaba perfecto en mi cuerpo. Reconocí la ridícula colección de tapas de gaseosa con la claridad de los recuerdos que habían emergido burbujeantes durante la semana anterior. Y encontré su celular en el cajón de la mesa de noche. La carta de Dennis para el nuevo Dennis también estaba llena de instrucciones que me harían sentir cómodo. Cepillarme los dientes de derecha a izquierda. Contar casi todos mis pasos y masturbarme viendo porno mexicano. Mi comida mexicana favorita. Mi posición favorita jugando fútbol. Una lista de mejores amigos. Una lista de peores conocidos y gente que debo evitar. Y las claves del correo electrónico, Facebook e Instagram. Al parecer Dennis era cristiano y había notas sobre la iglesia pentecostal y una lista de películas favoritas. Mamá me encontró viendo los álbumes de fotos con imágenes de los noventas. Había dejado la puerta abierta y ella, igual que yo, estaba perdida, mirando cada detalle de la casa. Yo soy tu hijo, le dije. Era una mujer negra, de cabello corto, que yo acababa de ver en el álbum de fotos. En las fotos ella me estaba cargando cuando yo era solo un niño. Mi hermana apareció unos días después con cara de estar completamente perdida. Mamá entró en su rol muy pronto, pero mi hermana tuvo más problemas. Sus capacidades lingüísticas eran muy pobres y todavía eran latentes muchas mañas de quien había sido antes. Como dejar la lengua afuera o intentar corretear a todos los ciclistas que pasaban frente a casa, gritando e intentando morderlos. Creemos que mi hermana Lady había sido un perro y por eso era tan difícil adaptarse a ser de otra especie. Ahora, sentados en la mesa del comedor intentamos ser quienes creemos que debemos ser. Es un espectáculo atroz, pero con el tiempo mejoraremos. Alguien introduce la llave en la puerta. La historia de unos desconocidos en el comedor intentando parecer una familia durante el almuerzo se desdibuja de golpe. Se me vuelca el corazón. Siento miedo. Dennis, el anterior, abre la puerta. Sube las escaleras corriendo, jadeando y sudando como si estuviera escapando de unos sicarios. Es un tipo exactamente igual a mí, pero con un español perfecto. Está llorando. Se lanza a los brazos de mamá. Le susurra que no se quiere convertir otra vez, que no puede con esto de la transformación. Mamá no está preparada para esa muestra de afecto, pero finalmente entrelaza sus brazos alrededor de Dennis con cobardía. Dennis llora frenéticamente sobre su hombro y ella se siente como una madre falsa. 500 miligramos de anamorfina apura en las venas de Dennis Contreras, un pase de coca para aliviar la somnolencia que produce el primer shot y la reversión de la transformación. La anamorfina congela el proceso de replicación y utiliza información genética desechada antes de comenzar de nuevo, deteniendo las mutaciones indeseadas. En dolor es absurdo. Los músculos se pasman. Los recuerdos ajenos se queman. Los retorcijones estomacales pueden durar semanas. Dennis me miró con desprecio, calmándose, secándose las lágrimas, y dijo —¿Ese es el gringo? —No, yo soy Dennis Contreras, respondí, marcando el número de la policía bajo la mesa.